Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tocar este tema que no suelo tocar en el canal, que es la gordofobia. Esta es una agrupación de gordes que van a hacer una reunión para hablar de la temática. Bueno, vamos a ver un poquito qué dicen estas chicas y bueno, vamos a ir opinando. ¡Holi! ¡Hola! ¡Holi! ¿Qué tal? ¡Hola a todes! ¡Hola a todes! ¡Hola a todes! Parece un robot, pero esa está colada me parece. Somos el colectivo de gordes activistas de Argentina. Gordes, 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 gordes. El colectivo de gordes activistas argentinas. Impresionante. Y queremos invitarles al primer encuentro plurinacional de gordes en Argentina. El colectivo de gordes activistas de Argentina es una agrupación autoconvocada de activistas gordes. ¡Qué cosa! Gordes, gordes. Y activistas por la diversidad corporal. Que se enuncia en contra de la patologización y discriminación constante hacia los cuerpos gordos. Yo estoy pesando, ahora 93, pero estuve pesando 96 kilos. O sea, sé lo que es estar gordo. Te dificulta caminar, te dificulta respirar. El corazón trabaja, además. Hacé de cuenta que tenés 30 kilos en una mochila y tenés que caminar 10 cuadras. Te revienta la salud. No es bueno ser gordo. Le he tenido que pedir a mi mujer que me atien las zapatillas porque no me puedo agachar. Por la panza. O sea, no hay que hacer apología de la obesidad porque no es algo sano. Nuestro objetivo, dar luz a diferentes violencias para así erradicar la estigmatización y la gordofobia. Sí, la gordofobia por supuesto que está mal, ¿no? Por ir a algún trabajo, te pueden llegar a discriminar por un tema estético. Que lo veo mal, ¿no? Creemos que el primer paso para lograr esto es encontrarnos. Establecer un canal de comunicación entre la comunidad gorda para poder trabajar en conjunto. En el encuentro van talleres, debates, actividades y lo más importante... Otros gordes para compartir el espacio y pensar estrategias para desactivar el sistema gordofóbico que nos ofrece. Yo me encanta la pizza, me puedo comer una pizza y media, me puedo comer 200 kilos de papa frita con milanesa. Me encanta comer, o sea, es un problema que yo lo genere. Entonces también yo lo debería arreglar porque no es saludable, como dije anteriormente. Aparte estéticamente, a mí muy pocas gorditas me gustan. Digo, mirá que hermosa gordita. Y lo mismo pasa con la gente que me ve a mí y dice, che, este lechón, ¿qué le pasó? Viste, ponelo ahí en la parrilla. Y es lo respetable, sobre gusto no hay nada escrito. Hay gente que le gusta las gordas, hay gente que le gusta las flacas. A mí tampoco me gusta una mujer extremadamente flaca, ¿viste? Para eso me pongo a salir con una bicicleta, no tiene carne. O sea, ni muy gorda ni muy flaca porque hay que respetar el gusto de los demás. La entrada es libre y gratuita, el evento es apto para menores de edad y es para todas las identidades de género. Necesitamos de identidades diversas para debatir aquello que une todas nuestras experiencias. Ser gordes. Ser gordes. ¿Tú eres la lista? Esperamos este sábado desde las 10 de la mañana en la mansión Seré, Santa María de Oro 3530 en Castelar. Ser gordes, dice. Qué personaje. En nuestro Instagram vamos a estar contándoles mucho más de todo lo que va a estar pasando este sábado. ¿Nos vemos ahí? No. Nos vemos el sábado. Nos vemos ahí el sábado. Si no llego arranque muchachos. Aparte no sé cuál es el problema porque de última te auto percibí flaque y lo solucionás, ¿no? Funciona así. Nos vemos.